Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose otro video más. Ahora vamos a hablar de Eternity, ¿qué es esta entidad? Antes que nada, vamos a hablar con spoilers por los que no han visto la película. Porque han habido por ahí algunas personas que me han reclamado que he metido spoilers, pero la verdad es que todos los creadores de contenido desde un principio estuvieron hablando de la película, desde un principio están hablando de lo que pasó. Y bueno, si yo me quedo atrás también, pues luego los videos también no tienen visibilidad y lo que queremos es visibilidad. Así que siendo honestos, pues vamos a hablar con spoilers. Han pasado algunos días del estreno de Thor, Love and Thunder. Y pues vamos a hablar de Eternity. Para los que no saben quién es Eternity, es una entidad del cosmos. Básicamente es un ser que recolecta toda la información del universo y se convierte en el universo. Es un poquito difícil de explicar, es una singularidad que tiene muchos millones de años, que no tiene un cuerpo como sí, más bien es como una conciencia que está toda conectada al universo. Pero también es el universo. Entonces un ser muy poderoso solo está por debajo del tribunal viviente. De hecho, pues tengo un video aquí en el canal donde pueden ir a revisar un poquito más de la historia de Eternity para que vean más detalles de lo que les estoy hablando. Esta entidad ha tenido comunicación con Doctor Strange. De hecho, él fue el segundo humano que pudo ver Eternidad después de Ancient One. Entonces también ha habido pocas ocasiones en las que ha aparecido. Solamente se presenta cuando de verdad el peligro es demasiado. Solamente en contadas ocasiones se manifiesta. Entonces es un ser que no vamos a ver mucho alrededor del UCM posiblemente. Y ahorita, después de todo este tiempo que hemos visto las películas del UCM, hasta este momento se presentó. Y aquí la cambiaron un poquito. Ya que hasta donde pudimos entender o donde pude entender, concede deseos. El deseo de Gor era terminar con todos los dioses, pero decidió traer a su hija de regreso a la vida. Que esa es otra cosa también que me dejó con un poquito de dudas, pero posiblemente tengan explicación. ¿Esta niña es hija de Eternidad o es hija de Gor? Posiblemente va a haber una unión de fuerzas en estas dos entidades. Ya que Gor tenía a una hija que no tenía poderes. Y esta niña que fue entregada a Thor, pues tiene poderes, proviene de Eternidad. En los cómics Eternidad también tiene siete, vamos a llamarlos, hijos. Todos ellos también tienen su propia conciencia, todos pueden actuar por voluntad propia. Y tienen pues como un cierto tipo de importancia en el universo Marvel. En este caso ahora nos traen a Love, que es como vamos a llamar a esta niña. Y creo que es el nombre que se le va a dar. Y ella tiene poderes, dispara rayos, puede controlar el martillo Stormbreaker. Si tomamos en cuenta algo que dijo Thor cuando fue a forjar el Stormbreaker. Guardianes de la galaxia estaban con él y Star-Lord le dijo que por qué no ellos también tenían un arma tan fuerte como la que él iba a crear. O la que él estaba buscando forjar. Thor le contesta que sus cuerpos no aguantarían el poder de esas armas. Stormbreaker pudo atacar a Thanos y pudo con el poder de las gemas del infinito. Y Thor muy posiblemente sabe qué poder tiene esta pequeña niña. Y es por eso que le dio el Stormbreaker. Cuando peleó Capitán América contra Thanos que usó el martillo. Hubo un momento también en que Capitán América recibió el Stormbreaker. Y Thor recibió el martillo. Los dos estaban juntos y Thor le dijo toma el pequeño. Claro haciendo referencia pues a que el martillo Stormbreaker es más atemorizante. Se puede creer que está más poderoso. Y le dijo como que ok yo soy el maestro y yo controlo el Stormbreaker y tú controla Mjolnir. Tú que estás aprendiendo. En el caso de Jane Foster pasó algo parecido. Otra cosa interesante es que Stormbreaker no tiene en sí como un hechizo. Hemos visto que Thanos lo pudo manipular. Hemos visto también que Gorr lo pudo de alguna forma manipular también. Y no ha sido exclusivo exclusivo de Thor. Como era Mjolnir. Mjolnir no lo podía levantar más que Thor. Entonces Stormbreaker no tiene un hechizo. Así que pues la niña libremente puede levantar el martillo o a Stormbreaker. Sin que se haga daño y pudiendo controlarlo. Y es ahí donde viene también esta pregunta o esta duda. ¿Qué tan fuerte es esta niña? Ya que ella puede usarlo. Puede controlarlo. Y Thor le da el permiso de hacerlo. Si bien Thor no es como el más responsable de los Vengadores. Pues sí se podría decir que todavía es una niña. Y que él necesita pues entrenarla bastante. Para que llegue a estos niveles de poder. Que posiblemente ella está lista. O posiblemente ella posee y todavía no lo sabe. Yo creo que va a salir la teoría también de que ella puede ser Capitán Universo. En los cómics igual. Eternity tiene como un guardián. Un protector que se llama Capitán Universo. Pues esta es como una fuerza. Que se une a algún ser vivo. Y le da este poder. Incluso Spider-Man ha sido Capitán Universo. Entonces han habido poseedores de este título. Que no necesariamente sean nacidos fuertes. O sean seres super poderosos. Sino que la misma fuerza les da el poder. Así que este ser Eternity vino y dejó huella en el universo. La importancia de este personaje también en el multiverso es grande. Ya que Eternity tiene otras versiones de sí en cada otro universo. En los cómics se les conoce como cosmos a los diferentes universos que han existido. Entonces hasta donde hasta donde habíamos o hasta donde más o menos se puede comparar con el UCM. Pues están prácticamente en el séptimo universo antes de las incursiones. Es lo que creo más o menos que están en el orden cronológico del UCM. Siempre ha habido destrucciones y se construyen nuevos universos. Entonces cada universo nuevo es un cosmos. En este caso siento que están en el séptimo universo justo casi como en los cómics antes de las incursiones. Y pues también esto tiene que ver con Eternity. Ya que al tener contrapartes en otros universos. Estas contrapartes se pueden unir en una Eternity multiversal. Entonces sí tiene algo que ver este personaje con el multiverso. En uno de mis videos anteriores dije que esta película de Thor Love and Thunder. Pues prácticamente no tenía mucho que ver. Pero si tomamos en cuenta estos pequeños detalles. Sí hubo una pequeña referencia al multiverso. Entonces sí pudiéramos tener pues más conexión. Y esto sin entrar tanto al tema de que pues vimos las estatuas donde aparece el tribunal viviente. Aparece Watu the Watcher. Aparece también la muerte. Aparece Eon. Eon es un hijo de Eternity. De los siete hijos que les comentaba. Pues Eon es uno de ellos. Nada más que él murió y fue reemplazado como por un hijo de él. Entonces pues sí tiene como conexión. Y ya para terminar con este video un detalle que me gustó bastante. Es que prácticamente Thor está como que repitiendo la historia. Cuando Odín adoptó a Loki. Loki siendo el hijo de su peor enemigo Luffy. Y ahora vemos una referencia parecida con Thor adoptando a Love. La hija de uno de sus peores enemigos que sería Gorr. Entonces creo que han sido paralelos muy familiares. Muy repetitivos en cuestión a lo que hizo Odín. A lo que está haciendo Thor. Y creo que pues son más que guiños. Como muestras de la evolución de Thor. Pero bueno titanes eso es todo por este video. Denle like por favor compartan con sus amigos. Suscríbanse. Y recuerden tenemos un Hulk.